En las calles de Tama la veje, dice que sale una llorona loca. Y no dejas jamás de llorar, y no dejas jamás de llorar. Y escogimos unos cuentos de Tamaquilla, una problemática que tiene que ver con el agua, que nos interesaba mucho, relacionar con los públicos más jóvenes, digamos, para generar conflictos. En las calles de Tama la veje, dice que sale una llorona loca. En las calles de Tama la veje, dice que sale una llorona loca. En las calles de Tama la veje, dice que sale una llorona loca. Que sale puta, y no dejas jamás de llorar. Y escogimos unos cuentos de Tama la veje, dice que sale una llorona loca. ¡Que sale puta, y no dejas jamás de llorar, y no dejas jamás de llorar! ¡Que sale puta, y no dejas jamás de llorar! ¡Gracias!